Al momento de grabar este capítulo, Danilo Medina es tendencia. Es tendencia porque salió del país, trascendió que fue a un tema estrictamente médico, no se dijo la naturaleza de, pero comenzó a esparcirse el rumor de que Danilo Medina tenía cáncer y fue a buscar una segunda opinión médica. A este segundo está literalmente confirmado esto, aunque el PLD no haya hablado al respecto. Y aquí viene mi reflexión. Miren, lo que me asombra a mí es ver cómo reacciona la gente. Como que queda la impresión de que la gente está sorprendida al tratarse de una persona que fue dos veces presidente y que por el hecho de ser inquilino del Palacio Nacional no le podía pasar algo así, como que si el poder exime inmediatamente de ese tipo de vicisitudes a todo aquel que llega a ostentarlo. Danilo Medina, es lo que me queda claro, no podía padecer algo similar porque él fue presidente. Y no lo digo atacando a Danilo, sino criticando a la sociedad dominicana porque eso es reflejo de que nosotros cuando vemos a un elemento encumbrado, en vestido de poder, o revestido más bien, revestido de poder, somos los primeros que acudimos a supeditarnos a él. Lo segundo es que lo que en verdad me queda aquí es el hecho de que nosotros no tengamos noción de una segunda opinión médica como una especie de derecho. Lamentablemente, el criterio de que cuando a una persona le diagnostican algo grave, tiene que ir a buscar una segunda opinión médica, es algo de clase media alta hacia arriba. De clase media alta hacia abajo, no hay costumbre de eso. Y no la hay porque la segunda opinión médica es un servicio caro. Lo tienen los seguros médicos que son caros y una segunda opinión médica conlleva un segundo gasto que en muchos casos es más que el primer gasto que se hizo para precisar que se tenía tal o cual enfermedad. Y hay gente que se dice, bueno, pero ya tengo esto. Lo peor que puedo hacer ahora en vez de aglutinar dinero para invertir en sanarme, es ir a otro médico. Pero una segunda opinión médica en cualquier país desarrollado es un tema, miren, o sea, es algo cotidiano. Lo otro es que bien haría el PLD en ser transparente con este tema. Porque en varias ocasiones he escuchado a altos dirigentes del PLD decir que Danilo Medina es un activo de República Dominicana. ¿Y saben qué? Yo les tomo la palabra. Yo entiendo que Danilo Medina acertó con el tema de Punta Catalina. A men de los escándalos que hay en torno a la bendita planta, es bueno que República Dominicana tenga autonomía energética. Si usted quiere saber qué tan importante es el sector energético para un país, léase a Henry Kissinger, que define como tres los pilares de un país para someterlo. Uno es el sector alimentario, el otro es el sector financiero, y el otro, no menos importante, es el sector energético. Cualquier nación externa que tenga influencia y domine a otra en ese sentido, la tiene literalmente doblegada, la tiene a sus pies. Eso plantea Henry Kissinger. Es bueno que República Dominicana tenga autonomía energética, y ese es un punto a favor de Danilo Medina. Otro punto a favor de Danilo es el 911. Es lamentable. Si hay una cosa que a mí me indigna es ver cómo este gobierno dejó desplomar el 911. A un punto tal que ni siquiera tienen dextrosa. La dextrosa es un tipo de azúcar que se asimila rápidamente en el cuerpo y que es súper necesaria en casos de baja azúcar. Cuando a una persona diabética le da un shock y le baja el azúcar, que hay que intervenirla rápido, en donde los segundos cuentan, usted tiene que tener en una ambulancia dextrosa. Pero la dextrosa es algo básico. Entonces, he sabido, me han informado que hay muchas ambulancias que ni siquiera eso tienen, que carecen de dextrosa. Y esos son dos de los logros de Danilo Medina. Pero, por encima de todo esto, ahora me dirijo a Danilo. Yo no sé si ya es muy tarde a sus 70 años para que el expresidente Danilo Medina aprenda una gran lección. No todo es poder. No todo es política. El expresidente Danilo Medina se ha pasado su vida entera metido en la política. Con toda seguridad, le ha invertido más tiempo que el que le ha dedicado a su esposa y a sus hijas. Entiéndase su familia. El poder lo es todo para Danilo Medina. Y es hora de que él aprenda, en esta ocasión de la manera más vehemente, que eso es una ficción. Que no todo es poder. No todo es política en la vida. George Washington, cuando se culminaba ya, me parece que un segundo periodo, se acercaron y le dijeron, presidente, mire, la gente quiere que usted siga en el cargo. La gente quiere que usted siga en esto. Si es por usted, presidente, mire, dele para allá y ya usted sabe. Olvídese de eso, que la gente quiere que usted siga a batón y corrido. Y saben ustedes qué respondió George Washington en aquel proyecto de nación, imperio incipiente, teniendo el poder en sus manos y se podía quedar sin forzar. ¿Saben qué dijo George Washington? En eso, yo, gracias, gracias. Yo me voy para mi casa a pasarme los últimos días de mi vida en mi finca. Mi finca y para mí eso es lo importante ahora. George Washington se le dio a escoger entre seguir ostentando el poder o simplemente vivir una vida cotidiana. Eligió esto último porque había adquirido el nivel de sabiduría de vida para saber que en efecto eso era lo más importante. Una vida en lo adelante en donde lo que importase fuese básicamente la satisfacción plena para sí. Así de simple. ¿Tendrá Danilo Medina en esta situación, en este contexto, ese mismo nivel de sabiduría? Pero antes de seguir, recuerden que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medical GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lote Don con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4 pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lote Don. Tokicha fue al premio lo nuestro con un bigote y con otras cositas alusivas a la masculinidad. Yo no voy por Tokicha, tengo un poco de paciencia porque es evidente que no es mi interés, pero tengo que tomarla como punta de lanza para lo que viene. Hay mucha gente que se indigna, gente que comienza a criticarla, en fin, pero también hay gente que la defiende, como es el caso del cantante Osuna. Osuna me parece uno de los mejores exponentes del reggaetón puertorriqueño, elevó el nivel de calidad de ese ámbito musical, ayudó a afianzar la inter... digamos la... o sea, el hecho de que se internacionalice esa vertiente que se hace en Puerto Rico de la música urbana, o sea, no tengo nada en contra de él. Hay muchísimas canciones de Osuna que yo las escucho a solas, las escucho con mi pareja, por ejemplo, en fin, me parece un muy buen artista. Ahora bien, voy de cara a Osuna, no el artista, sino Osuna el presentado. Osuna se pone un bigote en defensa de Tokicha, o sea, Osuna sale a defender a Tokicha. Y yo escucho lo que se plantea y aquí lo asombroso es que ahora resulta que si yo entiendo que algo es ridículo, que algo es estúpido, yo no lo puedo exteriorizar sin que al vuelo mi comentario caiga en etiquetas de troglodita, etiquetas de persona que no es sensible a los nuevos tiempos, o que se etiquete como un tipo disquehater, etcétera, etcétera. Es decir, el simple hecho en muchos casos de que tu comentario pueda provocar la vergüenza en el otro hace que el otro reaccione, digamos, condenándose la palabra, condenando ese intento de vergüenza interna que se puede despertar en ti a raíz de la afirmación o comentario de otro de que aquello es estúpido. Yo vi el bigote de toquicha, yo lo vi, no lo comenté. Ahora, cuando lo vi me pareció estúpido. ¿Y por qué me pareció estúpido y ridículo? Porque me dije, es evidente que esta muchacha no tiene nada creativo que hacer para llamar la atención y recurre a este tipo de ridiculeces. Si tú llamas la atención con cosas creativas, bueno, pues vaya, el recurso es válido, pero no llamar la atención desesperadamente. Y por eso ella fue con un bigote. Entonces, Ozuna se presta para ser todavía más ridículo porque sale defendiéndola y se pone el bendito bigote cuando incluso su estilo de música ni siquiera es el de toquicha. Ozuna tiene otros elementos que me da a entender a mí que él no tiene la necesidad de caer en ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, lo que yo estoy viendo ahí es que básicamente ya uno no puede decir eso es ridículo, eso es estúpido y uno se pregunta primero acá pero en los 90 y a principios del 2000 eso es que hoy satanizan como bullying. A mí me hacían bullying y yo estoy aquí o lo que es el equivalente al bullying hoy en día, no, y estoy aquí. Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio en mi adolescencia temprana los muchachos se mofaban de mi cabeza, me decían cacómetro, en fin, porque ellos inferían que era muy grande. Yo no me traumaticé por eso, todo el tiempo lo cogí a Chercha, incluso el apodo me parecía hasta creativo, cacómetro, me parece genial. Entonces, sí, vivimos en la generación del techo de cristal, pero peor aún es que ahora si yo pienso que tal o cual cosa es estúpida, yo tenga que censurarme o autocensurarme más bien, porque si quiero la sensibilidad del otro, ya entonces yo tengo problemas. Pero ven acá, pero, y el hecho de que quizás lo que tú hiciste pueda quebrantar una norma social, no me da derecho a mí entonces a yo cuestionarte a ti. ¿Por qué el cuestionamiento tiene que ser unilateral de ti hacia mí? Bueno, yo no opiné del bendito bigote en su momento porque me pareció tan estúpido, tan ridículo, que no valía la pena. Y eso que lo dice una persona que no se ancla en la formación intelectual para desdeñar la cultura mainstream ni lo popular, no. Porque para mí todo está conectado. Y cuando usted se lee, por ejemplo, a Edmund Burke, cuando usted se lee a Herder, cuando usted se lee a Elliot, a T.C. Elliot, por ejemplo, usted concluye que sí, que en términos de conocimiento todo está conectado y que no existe tal separación, digamos, entre un saber refinado y un saber que está por debajo. Cuando usted escudriña bien, se percata de que todo, repito, está entrelazado, todo está conectado. Lo fascinante es descubrir cómo se conecta, por ejemplo, aquella fotografía de Marilyn Monroe en plena calle con la falda hacia arriba, esa fotografía mítica de la cultura popular, ya no ni siquiera norteamericana, justo es decir, de la cultura popular occidental, cómo usted puede vincular eso con la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Eso es lo interesante, eso es conocimiento para mí. Por eso, una de las áreas más fascinantes del saber para mí es la intertextualidad. Una de las herramientas más interesantes del saber es para mí la intertextualidad, porque no la voy a definir solamente como, digamos, un campo, es también una herramienta, en fin, porque todas las cosas se conectan. Entonces, aún así, cuando vi el bendito bigote, yo no opiné. Ahora, vi a Osuna, que es un artista que me merece valoración, no porque sea puertorriqueño en detrimento de la dominicana, no, nada que ver, porque persigo talento en toquicha, pero no le voy a aplaudir sus actos de rebeldía sin causa, sin ton ni son, no, no, no le voy a aplaudir eso y no voy a caer en el gancho de dejarme manipular de que si yo rechazo su arte, entre comillas, es porque simplemente carezco de esa sensibilidad para captar los nuevos tiempos, no, 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 a mí no me van a manipular con eso y lo que queda de esto es que uno no puede decir que eso es ridículo, porque entonces ahora paradójicamente o paradójica e irónicamente el ridículo soy yo, no ella que sale con ese bendito bigote, ella no, soy yo, yo cierro este comentario diciendo me preocupa lo de toquicha, porque si lo que dice el autor de cartas sobre lecciones de estética para el hombre, Frederick Schiller, si lo que dice Schiller es cierto de que la belleza va de la mano de lo moral y de que allí donde se pierde el criterio de la belleza se pierde entonces al mismo tiempo el norte moral, entonces en República Dominicana a juzgar por el criterio de belleza de toquicha estamos moralmente muy mal parados, tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces en el próximo video Gracias.